¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de rombos con fondo degradado. Y los materiales que vamos a estar utilizando son la placa BC06, estampador transparente, tarjeta scrapper, pinzas y esponja para el degradado. Y los esmaltes que vamos a utilizar son blanco, morado, azul, blanco especial para estampar, dos esmaltes glitter, látex líquido y el top coat de basalagua de Boom Pretty. Comenzamos la manicura aplicando el esmalte blanco de Orly como base en todas nuestras uñas para el degradado. Y para facilitar la limpieza del degradado voy a estar aplicando una capa del látex líquido Premium Lacquer en la zona de cutícula. Para realizar el degradado voy a estar utilizando el tono morado y azul de la marca Orly. Los aplicamos sobre la esponja. Y una vez aplicado llevamos la esponja directamente a la uña. Vamos dando pequeños toquecitos hasta cubrir todas las zonas. Repetimos este paso las veces que sea necesario hasta obtener la intensidad deseada. Retiramos el látex líquido antes de que seque el esmalte ya que si no podría llevarse parte del esmalte de la uña. A continuación voy a estar aplicando este esmalte glitter de Letizia Well para entremezclar y unificar los colores y así dar como un toque de brillo de unicornio. El día de hoy voy a estar utilizando el diseño de rombos de la placa BC06. Y voy a estar utilizando el esmalte blanco especial para estampar de caos. Centramos el diseño y lo transferimos a la uña. A continuación voy a utilizar un poco más de brillo de unicornio. Y voy a estar utilizando este esmalte de glitter de Astra. Y como veis le da un toque como mágico, precioso. La verdad es que me encanta. Y por último voy a estar utilizando mi toque cual favorito que es el de base al agua de Bonpretty. Y ya sabéis que este toque cual me encanta porque no corre para nada los diseños. Ahí podéis verlo. Y bueno pues nada, ya está listo nuestro diseño. Y nada, recordaros que como siempre os dejaré todos los enlaces de los productos que he estado utilizando durante el video. Y los códigos de descuento en la cajita de descripción del video. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado. Suscribíos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.